hola y bienvenidos a nuestro estudio hoy veremos cómo fui realizando este pequeño colibrí en la piedrita los materiales que vamos a usar como siempre van a estar puestos en la pantalla el vídeo de hoy no va a ser como siempre no va a ser tanto un tutorial es principalmente el proceso creativo que tuve para realizar esta pequeña pintura en un principio deseaba realizar algún tipo de tutorial como el de hacer una casita una libélula etcétera pero me estoy dando cuenta que uno de los proyectos que no había tocado era el de colibrí cosa que me encanta hacer y que de hecho uno de los miembros importantes del canal es sin sony cuadernitos que es su símbolo es el colibrí así que quise aprovechar esta oportunidad para crearlo repito una vez más esto no es como tal un tutorial es como los pasos que fui siguiendo para crear este colibrí pues no hay un paso fijo fui experimentando con el acrílico para generar los diferentes tonos eso sí tengo una base clara que es empezar con el boceto que en este caso fue a lápiz sobre esta piedra y luego crear el fondo no estoy utilizando una imagen como de referencia como normalmente suelo hacer en los otros vídeos pues el colibrí es algo que ya he practicado bastante tiempo principalmente en acuarelas lo que sí es que hay cierta preferencia por algunos tonos y como habrán notado parte del fondo que tiene el colibrí aparte del ser el cielo azul es que contorneamos o hicimos toda la silueta de esta pintura con blanco y luego agregamos negro esto lo hago principalmente para que las próximas capas de pintura pues la pintura del fondo de alguna manera emerge y esto nos va a permitir generar mejores sombras y luces bueno espero que disfruten mucho el vídeo como siempre pueden dejar su comentario abajo es importante mencionar que no estaba convencido todavía de los colores que va a tener el colibrí así que hay varios intentos de ir poniendo la pintura y experimentando como iba quedando procurando que mantuviera estos tonos de luz y sombra al final me decidí más que nada por este como tono entre verde y azul y y Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz